Me extrañarás Mujer Me extrañarás Mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver Y llorarás Amor, cuando en el cielo vos escuchas esta canción Me extrañarás Mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver Y llorarás Amor, cuando en el cielo vos escuchas esta canción Me dejaste retirado, te he descontrolado Y ahora que yo estoy repito, quiero volver a mi lado Yo de ti ya me pide, yo ya no te quiero ver Vete, busca tu cariño, yo ya tengo otro querer Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Y esta oscura calle gira Y se baila Con la palanca y la mirita De la calle, de la calle Me extrañarás Mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver Y llorarás Amor, cuando en el cielo vos escuchas esta canción Me extrañarás Mujer, cuando estés sola y a vos te pinte volver Y llorarás Amor, cuando en el cielo vos escuchas esta canción Me dejaste retirado Estés descontrolado Y ahora que yo estoy repito Quieres volver a mi lado Yo de ti ya me pide, yo ya no te quiero ver Vete, busca tu cariño, yo ya tengo otro querer Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Todos los momentos que vivimos juntos Todas las canciones que yo a vos te dediqué Mujer, no te quiero ver Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Y esa escubia calle brakes Y se baila Con los parlantes y la vidita De la calle De la calle A la vida, la calle, la calle Y recorrer Dice DJ